Juan Arcocha, director de Forenex, que ya sabes que es la agencia de campamentos de verano, pero con muchas más cosas, con golf, con inglés, con deporte, en fin, nos lo va a contar ahora mismo Juan Arcocha, que es su director general. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo. Bueno, cuéntame, porque un año más después de lo que estamos pasando, ya parecía complicado el año pasado, pero lo sacasteis adelante con brillantez y este año van a ser unos cursos espectaculares los de Forenex en este 2021, Juan. La verdad es que sí, se ve ya otra perspectiva, la gente ya está muchísimo más animada, el nivel de preocupación por la pandemia todavía existe, pero es mucho menor de lo que teníamos el año pasado y la verdad es que el éxito indudable de los cursos de los 600 alumnos que fueron el año pasado, creo que nos está ayudando mucho a que este año la petición y la demanda sea enorme. Estamos cerca de cerrar ya algunos cupos, en algunas de las quincenas de Monte Castillo, y la verdad es que la respuesta que está teniendo todo el mundo del golf es absolutamente espectacular. Al final los chavales, Juan, han estado trabajando, estudiando todo el año, pasándolo mal, como todos nosotros, viendo la situación en sus casas, en sus colegios, y bueno, pues intentando jugar al golf, que afortunadamente da la sensación que para ellos ha vivido de ser un bálsamo y una isla donde poder agarrarse ante esta pandemia y bueno, pues los habituales, porque van a querer repetir, y quienes no lo conocen todavía, por lo que están oyendo, porque son unos cursos de referencia nacional e internacional. Correcto, la verdad es que no hay que perder de vista que lo que es la parte de la competición no está totalmente restablecida todavía. Los chicos están jugando al golf, están dando clase, han podido volver como deporte que es igual, y gracias al protocolo de la Real Federación Estadual al Golf estamos consiguiendo que puedan jugar todos y que ya están volviendo a nuestro deporte, pero la realidad es que la competición todavía no está al 100%, todavía está muy limitada, hay algunos calentarios un poquito raros, y la verdad es que lo que no quiere nadie es perderse el momento campamento de verano, porque es un momento de agrupar un poco tu juego, de volver a trabajar técnicamente, de prepararte para la avalancha de competiciones que hay a partir de lo que es el mes de agosto, mes de septiembre, ya en el otoño siguiente. En esa línea trabajamos este año. Juan, es importante recalcar que estos cursos de Fonenex cumplen toda la normativa, toda la seguridad posible, y que habéis redoblado los esfuerzos para que los cursos sean absolutamente seguros, que los padres y los chavales estén absolutamente tranquilos. Absolutamente. Vamos a replicar nuestro protocolo del año pasado, que conjugaba el protocolo de la Federación Española de Golf en todo lo relacionado con golf, y conjugaba todo lo relacionado con la hotelería de Andalucía, con el protocolo del Hotel Barcelona, Monte Castillo, y de la herrería Club de Golf, que son las ambiciones de nuestros cursos. La verdad es que tenemos un médico titulado en cada curso, tratamos de minimizar nuestros pasos por hospitales, situando en cosas absolutamente indispensables. Tenemos el seguro médico privado, con asistencia privada, hospitalaria, farmacéutica, a nivel de todo tipo de asistencia, también incluido el precio del curso. Y la verdad es que tocamos madera, pero el año pasado fue un año especialmente tranquilo, y este año, este año va a ser, esperamos que sea igual de tranquilo. En esa línea trabajamos, pero sí que estamos muy, muy reforzados por la experiencia de la empresa. Fueron 600 alumnos, fueron cero casos de COVID, y la verdad es que no hubo, digamos, ningún tipo de sobresalto. Ni entre los alumnos, ni entre monitores, profesores y los demás alumnos. Bueno, estos cursos están ideados para chavales entre 5 y 18 años, y sobre todo que nadie piense que esto es para Handicap más 3, ¿no? Que es para todo el mundo, hay un nivel muy alto, un nivel medio, un intermedio, y uno bajo para los que quieren empezar a probar esto del gol, ¿no? Hay un sitio para cada jugador. Absolutamente, digamos que el final, el top serían los campeones de España, que vienen becados, los campeones de España infantiles, Alevines, Benjamines, vienen becados a los cursos y participan de ellos, y digamos ese sería el nivel más alto, y toda la gente que prepara los campeonatos de España y demás, Handicaps, por supuesto, de un solo dígito, suelen trabajar en las modalidades de Golf Plus, que es la modalidad de Golf Mañana y Tarde, suelen trabajar la modalidad de Golf, que es la modalidad en la que trabajamos la estrategia en el campo, con nuestros sports pros, Pedro Linhardt y también Javi Colomo, ambos representantes del elenco top de jugadores profesionales de España, pero a la par que estos atendemos a chicos que llevan un año, dos años jugando, que se acaban de sacar el Handicap, que quieren poder jugar con sus familias en verano, que quieren poder hacer sus partidas amistosas y empezar a participar en competiciones, y que a lo mejor pues hacen un programa con inglés, con profesores nativos por la mañana y golf por la tarde, o golf por la mañana y sur, o vela en el puerto de Santa María por la tarde, tratando de que a nadie les traguen su arranque con el mundo de golf este verano. Queremos que tengan el bicho dentro, queremos comentar su afición, pero no queremos poner en situación el límite a alguien que está empezando a jugar. Ya sabes que es lo difícil que es este juego, como para ponerlo más difícil nosotros. Realmente tratamos de que en los 14 días que están con nosotros, pues el aprendizaje sea, pues es potencial, porque realmente los cursos intensivos en un deporte tan difícil como el golf, pues ayudan mucho. Que se les haga corto, ¿no, Juan? Que al final 14 días son dos semanas, pero a la mayoría de ellos se les hace muy cortico, ¿no? Se les hace muy cortico a los niños, y algunos padres nos confiesan que también se les hace corto. Algunos de ellos descansan, incluso se vienen a Monte Castillo a jugar, y se alojan en el cinco estrellas. Ya sabes que nosotros en Monte Castillo estamos alojados en habitaciones triples, en el cuatro, y lo tenemos en exclusiva, la forma que tenemos nuestra propia burbuja allí, no tenemos, digamos, que ninguna injerencia externa. Pero está a los cientos metros, en cinco estrellas, donde vienen muchos padres los fines de semana a jugar, a ver un poco a sus hijos, y también a disfrutar ellos de un campo que ha sido el juego tour, y que ha sido el final del circuito europeo durante seis años. La verdad que es un sitio absolutamente privilegiado. Igual que la herrería, que es un campazo también espectacular, más cerca de Madrid. Juan, ¿cuáles son las fechas de esas quincenas, de los cursos en los que podemos apuntar a nuestros hijos? Hablamos siempre del mes de julio, y hablamos de una duración media de dos semanas. Entonces, tenemos del 27, siempre vamos de domingo a domingo en Monte Castillo, del 27 de junio al 11 de julio, es la primera quincena, y del 11 al 25 la segunda. De forma que ya en este agosto queda para vacación familiar. Y luego en la herrería, trabajamos desde el 24 de junio, día de San Juan, hasta el 10 de julio, en dos programas de diez días. O sea, siempre, al principio del verano es en la herrería, y luego continuamos ya en Monte Castillo. Tenemos chavales que hacen dobleque, que hacen un programa de diez días en la herrería, y luego terminan con la última quincena de Monte Castillo, por ejemplo. Eso es algo bastante habitual en nuestros alumnos y clientes. Vaya envidia, ¿no? Quién pudiera estar un mes entero en la herrería y en Monte Castillo disfrutando del golf. Juan, lo más importante para los padres que quieran todavía poder inscribir a sus hijos en cualquiera de estos cursos es cómo lo pueden hacer. La manera más sencilla es a través de forenex.com, ¿no? Correcto. A través de forenex.com tenéis toda la información. Luego también se puede uno apuntar en el teléfono local, el 91-308-4199. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Y podéis concertar una cita y hablar con cualquiera de nuestros empleados y comerciales que te van a informar con todo detalle de los cursos. Y luego el teléfono general, el teléfono gratuito, que es el 900-827-400. 900-827-400. Yo creo que está muy facilito. Lo más fácil, lo decimos siempre, en forenex.com vas a tener los teléfonos, la manera de hacerlo, toda la información de los cursos y sobre todo la tradición de unos cursos que son los oficiales de la Real Federación Española de Golf con más de 30 años de carrera en nuestro país y por el que han pasado, Juan, algunas de las estrellas del golf español, ¿no? Sin ninguna duda. Aparte de los ya míticos, yo, Rafa, Campillo y demás, Carlota, Jara y demás, miembros de nuestro elenco de jugadores profesionales top, pues obviamente me gustaría nombrar a algunos de los jugadores top amateurs que vienen y que han venido con nosotros recientemente. Pues hablamos de Blanca Fernández de la Tia Poggio, hablamos de Marta Martín, de todos los jugadores. Por un montón, es que son muchos chavales. Un montón, porque realmente son los campeones, los últimos campeones los que han venido, los que han ido viniendo a los cursos, haciendo un hueco en sus torneos de verano. Bueno, pues que ya se va acercando, que es verdad lo que dice Juan, que muchas veces parece que comercialmente queda fenomenal, pero es así, que no hay muchas plazas para poder aprovechar, que hay que llamar cuanto antes, porque los chavales nos lo van a agradecer y desde luego van a pasar una experiencia única, que aquí también te vamos a ir contando. Juan, que no queda nada, que ya tenéis los motores y todo listo, todo preparado, cruzar el dedo por el tiempo, que yo creo que tampoco hay que cruzarlo mucho, porque en el mes de julio va a ser espectacular el clima que haga tanto en la herrería más fresquito que en Monte Castillo y que bueno, pues las plazas que quedan se cubran cuanto antes y que este año de nuevo cero casos de COVID y que sea un éxito total. Muchísimas gracias, Guille. Un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte, Juan. Nosotros te lo contamos aquí en el Periodi Golf, la mejor información también de los cursos Forenex. Gracias. Gracias.